Yo soy Alberto Martínez, soy el director general de Lantec. En Lantec nos dedicamos a hacer soluciones software para el mercado de deformación metálica, de corte de chapa. Hacemos soluciones CAD CAM ERP. No fabricamos máquinas, ni controles, ni nada, simplemente hacemos software. Nosotros nacimos en el año 86, este año es el 30 aniversario, y nacimos con una vocación global. Nosotros en el plan estratégico inicial y en la primera misión de la empresa y visión no era quedarnos en el mercado nacional, sino era salir fuera. Queríamos ser líderes de nuestro sector y para ello había que estar posicionados en diferentes mercados. El primer mercado al que fuimos fue Francia en el año 92 y en el año 96 Alemania. Y a partir de ahí, en este momento tenemos 25 oficinas en 16 países. Todas, excepto Italia, son oficinas nuestras propias y tenemos clientes en más de 100 países. Como digo, exportamos el 88% de la facturación del año pasado. Y para nosotros era un requisito indispensable, como era la inversión en I más D o focalización en el nicho que definimos en su momento. ¿Por qué fuimos a Alemania? Bueno, es bastante obvio, Alemania en el sector nuestro de máquina herramienta, el sector industrial. Alemania en este momento es el segundo fabricante más grande del mundo de máquina herramienta. En aquel momento ya era el tercero, creo, después de Japón y Estados Unidos. Ahora está China también en los puestos de cabeza, pero sigue siendo un referente a nivel de máquina herramienta. Como digo, es el segundo o tercer fabricante del mundo, posiblemente el mayor exportador, uno de los importadores más importantes. Y para nosotros era crítico, si queríamos ser líderes, está en estos mercados. Lo mismo que en el mercado norteamericano, estadounidense, vamos a decir, y en otros. Pero Alemania era crítico para nosotros. Como digo, este año hacemos 20 años en Alemania. El resultado ha sido plenamente satisfactorio. Alemania nos ha dado una visibilidad, vamos a decir, a nivel mundial importantísima. Alemania, el 10% de la exportación la hace a China. Nos ha ayudado mucho en nuestra implantación también en China, haber estado en Alemania. En Alemania, el mercado europeo del sector industrial está liderado por Alemania y el estar en Alemania nos ha permitido más adelante entrar en países como son Checoslovaquia, Polonia, etc. Y, bueno, pues estamos, como digo, encantados. Seguimos creciendo en este momento en Alemania. Bueno, en total nosotros somos 220 personas y en Alemania en este momento tenemos 18 personas. Y el objetivo es seguir creciendo. Creo que Alemania tiene un potencial todavía muy grande en nuestro sector. Y, bueno, pues esa es nuestra apuesta. Un poco, hablabas de que primero os expandisteis en Francia. Por hablar específicamente un poco de Alemania, cuentas un poco las diferencias que habéis encontrado entre una experiencia y la otra, en un país y otro. Sí, bueno, en Alemania al final, cuando empiezas en un país, cuando empiezas a contratar gente y a indagar en el mercado, todo el mundo te dice que es diferente, ¿no? Cuando vas a Alemania, cuando vas a Francia, cuando vas a Polonia, al final resulta que son todos los mercados muy similares, ¿no? Esta mañana el ponente que ha hablado de Alemania, pues lo ha dejado muy claro, ¿no? Ha puesto siete necesidades o siete requisitos importantes que pide un cliente alemán y son los mismos requisitos que pide un cliente francés o que pide un cliente de Euskadi o que pide un cliente chino, ¿no? Son muy exigentes en calidad, es altísima la exigencia en calidad, el servicio tiene que ser lo más eficiente posible y el precio ajustado. Creo que eso es la perla, ¿no? Conseguir eso. Entonces, sí que es importante tener gente del propio país, esa es una estrategia que la Antec se marcó muy clara desde el principio. Nosotros no tenemos ningún expatriado, no tenemos en ciertos momentos para arrancar, pero, como he dicho al principio, nosotros no nos consideramos una empresa internacionalizada, sino globalizada. Entonces, las decisiones alemanas se toman en Alemania por personas alemanas. Obviamente hay unos servicios corporate desde la central que dirigen la estrategia, pero todos hacen el propio país. Diferencias puede haber a la hora de, bueno, pues quizás de la toma de decisiones, ¿no? En Alemania está mucho más estructurada que posiblemente en los países latinos, es decir, en Italia, en España, incluso en Francia. La toma de decisiones es mucho más impulsiva o mucho menos estructurada. En Alemania los procesos son más claros, es decir, cuando un cliente te pide una oferta y cuando un cliente se lanza un proyecto, el porcentaje de que lo va a hacer es altísimo, no voy a decir el 100, pero es el 95%. En otros mercados, e incluido también el francés, el porcentaje puede estar en un 60, es decir, puede echarse atrás en cualquier momento. Sin embargo, en Alemania no suele pasar, ¿no? Otra cosa bastante importante que hemos notado en Alemania es, yo diría, la financiación o la capacidad adquisitiva que tiene el cliente alemán. Es importante, es un cliente muy sólido. Como hemos dicho antes, en la parte industrial, en la parte que a mí me toca, exporta prácticamente a todo el mundo. Ahora puede ocurrir que las exportaciones a China bajen un poco, pero la debilidad del euro fortalece las exportaciones a Estados Unidos, con lo cual es un país muy constante en el crecimiento, que quizás no sean números estratosféricos, pero sí que es un crecimiento muy consolidado, muy sólido y muy constante. En los últimos años ha bajado bastante, por ejemplo, el consumo de máquina y herramienta, el año pasado bajó bastante. Pasó de un 5% de crecimiento a un 2%, pero es igual, aún así es lo suficientemente amplio como para seguir apostando por el mercado.